Muchas veces perdemos mucha calidad de producto cuando no conocemos realmente cómo funciona nuestro equipo. Por ejemplo, por mucho tiempo mi cámara, yo tengo una de 300 y yo no sabía que tenía un sistema inalámbrico, no sabía que lo podía actuar inalámbricamente con mi flash, y cuando conocí ese factor y lo dominé, mi fotografía definitivamente tomó un giro. Así que yo te invito a que tú busques el manual, le saques el polvo, yo sé que a veces tiramos los manuales por ahí, y que tú vayas conociendo el equipo que tú tienes, para que cuando tú hagas fotos te encuentres con la libertad de tener opciones. A veces nos sentimos que no sé cómo trabajar con poca luz, no sé cómo frizar el movimiento, esto, y nuestras cámaras muchas veces tienen ya los features para lograr una mejor foto en ese sentido. Así que conoce tu equipo. En el aspecto de iluminación, no debemos de tener miedo de buscar la buena luz. A veces queremos retratar a la gente donde están, habiendo buenas opciones de iluminación. Podemos rodarlo hacia una ventana, acercarlo hacia el área de la marquesina donde ya está entrando luz, y podemos obtener un producto de mayor calidad, y nuestras fotos quedan obviamente más bonitas y más profesionales. Como les decía ahorita, a veces subestimamos el equipo que tenemos, particularmente porque no lo conocemos. Pero cuando sí lo conocemos, a veces estamos deseando que es lo que no tenemos, lo que nos falta. Si yo tuviera un softbox, si tuviera un flash inalámbrico. Pero nosotros podemos hacer buenas fotos con lo que tenemos, nosotros somos creativos. Así que yo le invito a que usted valore lo que tiene, de que si ve opciones de crear cosas de la nada, crear cosas con materiales caseros. Muchas veces, ¿verdad? Yo he trabajado, hoy día quizás tengo algo como esto, ¿verdad? Tengo un reflector profesional y toda la cuestión y es grande y que es chévere, pero en muchos otros momentos usé una cartulina blanca porque simplemente reflejaba la luz. Quizás en otro momento supe ir y buscar, comprarle en una tienda uno de estos, los paneles que se usan en los carros, pues para evitar que la luz entre, que son tan bien plateados y costaban 10 pesos. Y logré resolver y hacer buenas fotos simplemente con lo que tenía. Así que podemos ser excelentes con lo que tenemos. A veces queremos hacer buenas fotos sin movernos, sin arrodillarnos, sin buscar los ángulos. Queremos que simplemente una buena foto surja. Y la realidad es que la fotografía se trata de la perspectiva particular de una persona. Y a veces eso implica tener que treparnos encima de lugares altos, el tener que a veces hasta acostarnos en el piso para obtener un tiro impresionante que haga la diferencia y que haga que la gente pueda sentirse impactado por las imágenes que nosotros hemos capturado. Así que esfuérzate, no tome la ruta fácil en la fotografía. Siempre va a dar un buen fruto cuando nosotros estamos dispuestos a ensuciarnos las manos un poquito. Por ahí le hice una solicitud en Facebook a mis amigos para que me escriban preguntas. Quiero escuchar de ustedes. Así que por favor escríbanme para que podamos entrar en este tipo de conversación, más a menudo y yo poder contestar a través de videos, de e-mail, de artículos, las preguntas que están en su corazón. ¿Está bien? Así que les digo Dios les bendiga. Gracias por el tiempo. Gracias por escucharme este ratito. Y nos vemos en la calle. Dios les bendiga.